...a Nazaré y a Raquel cantar, qué bonita que es mi nita. ¡Gracias! ...ayer tarde yo cantaba, mientras mi niña dormía. Ayer tarde yo cantaba, mientras mi niña dormía. Los almendros lloraban y no, los almendros lloraban de la infinita alegría. Y los almendros lloraban y no, los almendros lloraban de la infinita alegría. ¡Qué bonita que es mi niña, qué bonita es cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes! ¡Qué bonita que es mi niña, qué bonita es cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes! ¡Gracias! 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 con los limoneros Jugaban a escondirse el sol con los limoneros Y los almendros miraban y los almendros miraban por ver dormir a un lucero Y los almendros miraban y los almendros miraban por ver dormir a un lucero Y los almendros miraban por ver dormir a un lucero ¡Qué bonita que es mi niña! ¡Qué bonita cuando duerme! ¡Qué parece una amapora entre los trigales verdes! ¡Qué bonita que es mi niña! ¡Qué bonita cuando duerme! ¡Qué balance un añado mora entre los trigales verdes! ¡ Digale, beye! ¿Qué momento más?